A través de la historia humana, la sexualidad es algo que nos ha acompañado y que depende de las culturas, países y épocas, ha tenido su influencia en la sociedad. Quizás antes la pornografía no era como hoy la conocemos, pero de algún modo siempre ha estado en nuestra mente como algo natural. El detalle ahora, que incluso hablar de la pornografía parece ser algo incómodo sobre todo en la familia. Si bien es un tema delicado y de mucho cuidado, el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos estima que existen más de 100 mil páginas en el Internet ofreciendo pornografía infantil, la cual es ilegal, alrededor del mundo. Uno de los problemas que enfrenta la sociedad actual es la inmediatez con la que se puede obtener pornografía a través de un dispositivo, y aquí incluye a todos, desde niños hasta los adultos, pero también varían los contenidos. No necesariamente tiene que haber desnudos para que se pueda clasificar como videos, no actos para todo el público. La pornografía literalmente es una fantasía sexual, entonces no necesito como tal igual ver de lleno, explícito, con detalles. El simple hecho de que una imagen o un video abra mi imaginación a que yo pueda crearla en mi mente. Con la llegada del Internet, esto floreció especialmente en la Unión Americana. Sin duda, este tema tiene muchas estadísticas y datos relevantes. El consumo de contenido sexual se ha convertido en el sector más dominante del entretenimiento en la sociedad. México está en el puesto 6 en consumo de pornografía a nivel internacional, según un informe del 2022 de la Pornohub, sitio líder en contenido para adultos, con alrededor de 130 millones de visitas diarias. Si eres alguien que va creando su perfil en cualquier red social, como todavía no detecta qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y te puedes hacer un experimento haciendo una cuenta nueva en cualquier de estas plataformas de videos. Te va a tirar ese tipo de videos porque es lo más viral. En datos presentados por la misma página para adultos, la mayoría de los consumidores mexicanos, el 34% son jóvenes de 18 a 24 años de edad y el 92% del tráfico registrado por el sitio proviene de los celulares. Pero los infantes son los más afectados al tener acceso a la pornografía de manera accidental, mediante ventanas emergentes que aparecen en las distintas páginas del internet. Juan Brito, Meganoticias.